El satdupero había mantenido el silencio tras las acusaciones de Melissa Yamel quien dijo haber sufrido abuso sexual por parte de Nieto tras las acusaciones de haber abusado sexualmente de Melissa Yamel. Mau Nieto quebró el silencio en el que había permanecido y compartió su declaración de inocencia a través de un comunicado en sus redes sociales. Ya que de acuerdo con el testimonio, Nieto habría alcoholizado de ella para después abusar de ella en el 2018 en un foro de comedia. Todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros por ello, repruebo en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona. Sin embargo añadió que a pesar de apoyar las denuncias, aseguró que éstas debían las instancias correspondientes y de forma equitativa para las partes involucradas. Además alegó que la denuncia en su contra se trataba de una confusión lo que afectaba su carrera. Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que, años y con mucho esfuerzo, se lee en el comunicado. Por último aseguró que está tranquilo y dispuesto a que, en caso de ser necesario, aporte los elementos que acreditan mi plena inocencia, además de presentar acciones legales necesarias para defender su integridad como persona. La acusación de Melisa Yamel. Dicha acusación fue hecha el pasado 15 de agosto por Melisa Yamel quien por medio de su cuello escribió el abuso sufrido en el año 2018 cuando participó en el foro Woco Comedy Club. En el extenso hilo de Twitter, la productora de stand-up dijo que tras acercarse a felicitar al comediante, éste pidió numerosos tragos para alcoholizar a ella. Dicha acusación fue hecha el pasado 15 de agosto por Melisa Yamel. Dicha acusación fue hecha el pasado 15 de agosto. Dicha acusación fue hecha el pasado 15 de agosto.